9 de marzo, hoy es día de Sánchez señores, 206 años del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, padre de la patria, termina el mes de la patria, símbolo de la bandera como se le señala, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otra parte, pero si alguien intentara mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera dominicana, fueron de las palabras que Meya utilizó al intentar ingresar al país y encabezar los primeros movimientos contra la anexión España en el año 1961, fue atrapado y fusilado por Pedro Santana, por órdenes de Pedro Santana. Un día como hoy Sánchez, uno de los más connotados patricios, estuvo incluso en la firma de manifiesto de los pueblos del este de la isla de Santo Domingo del 16 de enero de 1844, o sea que su nombre está completamente adherido a la historia de nuestra independencia y a nuestra soberanía. Lor, a su memoria. Definitivamente, bueno, ahí está una buena definición, político, líder independentista, verdad, pero me conmueven las frases tantos de él, como esa que dijiste, diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria y a mi familia que no quiera vengar mi muerte, digan a todo el mundo que yo soy la bandera, la bandera dominicana como lo dijiste, separación, Dios, patria y libertad. ¡Wow! República Dominicana. Pues lo que dio antes de ser fusilado en San Juan. Óigame, eso se llama tener valor. Para mí, de las cosas que más me impactan son esos momentos de conocer la historia de esos momentos en que un ciudadano, consciente de que le depara balas y fusiles y que va a morir por su país, dice eso. Ese es un hombre de valor, ese es un hombre reverente, que hay que hacerle siempre reverencia, un día como hoy siempre, Francisco de Rosario Sánchez. Así es, símbolo del valor también, un hombre muy bravo. Él y su familia, su hermana fue la primera víctima de Santana, era mártir de la independencia dominicana, fusilada también por orden de Pedro Santana, María Trinidad Sánchez. Debes agregar que es el otro valor que para mí es el más grande, miembro de la Trinitaria. Sí, miembro de los primeros, miembro de la Trinitaria, de los fundadores. Porque en esos nueve se gesta todo. Es verdad que es la idea de Duarte, pero Duarte buscó de tres en tres y esos nueve decidirse en ese momento. Y los tres de un lado no sabían quién estaba en el otro. Bueno, ojalá y pueda, Juan Daniel que siempre lo está viendo, confirmando algo, pero durante muchos años, incluso los primeros años de la independencia, la gente valoraba más a Sánchez que incluso al propio Duarte. Porque Sánchez estuvo presente en todos los acontecimientos y estuvo todo el tiempo en el país, Duarte casi no vivió en el país. Y por ejemplo, cuando se firma el manifiesto del 16 de enero, Duarte no estaba en el país, estaba exiliado en Curaçao, creo, o en Venezuela ya. Pero Sánchez fue una presencia permanente en todo el proceso independentista que no lo fue por diversas razones Duarte. Pero durante muchos años, y eso está en la historia, hubo diferentes movimientos para promover diferentes padres de la patria. Fue Lili que al final, cuando trae los restos de Duarte, también proclama a Duarte padre de la patria, o que proclama a los tres padres de la patria en ese momento, no recuerdo bien, cuando alguien nos escriba no precisamente ese dato. Pero bueno, como decía Freddy, hoy termina el mes de la patria, hay actos en gestamiento de la bandera, en el parque Independencia, el altar de la patria, ofrenda floral también en homenaje a Sánchez, un trabajo que coordina la Comisión Nacional de Efemérides de Patrias. Estoy hablando de Juan Daniel, a Juan Daniel no le gusta eso, que hoy termina el mes de la patria. ¿Por qué? Porque él dice que el mes, ¿cuál mes es ese? No, comienza el 26 de enero y termina el 9 de marzo. Y ahí hay un mes. No, pero la patria es permanente, pero hay un periodo para cada cosa. Es el periodo, se dice el mes, pero no es más de un mes. El día de la madre, todos los días son de la madre, pero hay un día que tú lo celebras. A ver, él se dice, el mes, tú sabes, Juan Daniel es muy rico. Bueno, mejor hablar también con Juan Daniel, hombre, el mes de la patria ya. Ahí está metido. O sea, el mes son 30 días. No, porque son especiales de conmemoración. Es un símbolo. Lo hemos adaptado. Es simbólico. No muchos países tienen eso, ¿eh? Tampoco porque... Entonces tú dices, no, todo el tiempo de la patria se queda perdido. En ese mes, en ese periodo que va del 26 de enero, natalicio de Duarte, a 9 de marzo, natalicio de Sánchez, que incluye el Día de la Independencia, el Día del Natalicio de Mella... De los tres. Exacto. De los tres. Natalicio de los tres. Ahí hay... 25, 26 y 9. Ahí se producen una serie de actos, ofrendas florales de todas las instituciones públicas que van al altar de la patria, se producen acontecimientos que si tú lo digas en el año entero no tienen importancia. O sea, que... Eso es Juan Daniel jodiendo. Y no, Juan Daniel es que se acostumbre a ello. Él fue lo que se lo inventó, yo creo que se lo inventó, se lo inventó. Terminando el 27. Pero bueno. Bueno, yo lo llevamos. Nosotros fuimos los que promovimos eso aquí. Sí, porque después de eso fue que se alargó al 9. Alguien dijo... No, nosotros mismos promovíamos muchísimo eso por aquí. Yo fui de los que promoví eso. Y ya la gente está acostumbrada al mes de la patria. Claro, porque además tú crees que lo veas a Sánchez. Estaba en el mes de la patria a Duarte y me dejabas aquí afuera. Y Sánchez... Al morenito. Sánchez es de los más importantes. A mí me gusta mucho Sánchez. Pero bueno, miren... Sánchez... Sánchez... Sánchez...